Doctor Alejandro Atilio Talabolelli Las obligaciones de dar sumas de dinero y la situación planteada por el DNU 70 barra 2023 La norma del DNU 70 barra 23 respecto de la modificación de los artículos 765 y 766 del CCC N, más allá de la discutible validez de la forma, contiene fundamentos que ponen fin a la cuestionada redacción originaria la cual adolecía de una grave contradicción Del nuevo texto deviene que las obligaciones de dar moneda extranjera deben cumplirse en la moneda pactada siguiendo el principio de la autonomía de la voluntad Asimismo pone cuestionables límites a la función judicial al prohibir cualquier tipo de interpretación cuando se dice en una parte del artículo 765 que los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes El doctor Tarrabolelli los invita a leer el artículo completo en Historias de Integral Estudio Jurídico Tarrabolelli y Asociados Derecho Civil, Comercial, Deportivo y Contencioso Administrativo Especialistas en Derecho de Daños Estudio Jurídico Tarrabolelli y Asociados Para Nacido en Avelaneda La voz de Daniel Galoto Estudio Jurídico Tarrabolelli y Asociados